Se han decidido el partido que querían Si, no se si queríamos sufrir tanto pero se dio el triunfo que era lo que queríamos Por suerte pudimos limpiarnos los chicos que teníamos 4 amarillas para el siguiente La verdad que hoy se nos dio un día redondo, no se que tendrá Lucho, ahora lo quiero ver Pero después lo demás salió todo bien Se nota que está más maduro en tanto en defensa como en ataque, estando ordenado Es también clave para este presente Si, muchas veces también creo que el ganar te afianza como grupo, como equipo Por ahí las falencias quedan como una anécdota porque se ganó y el equipo va mejorando por decantación Si, pero seguramente tenés razón, estamos más afianzados El correr de dos partidos no iba a dar eso Y bueno, hoy por suerte festejamos una clasificación anticipada Ese Nelson hace rato que el que entra también lo hace bien Hoy entró Bolívar Oceja, hizo un gol Entró también otro jugador también para suplir la decisión de Mañones También jugó bien, eso también es claro Si, eso, la verdad que es un aire bárbaro Muchas veces adentro, ya sea porque un compañero está lastimado o cansado Entra otro compañero que sabemos que lo puede hacer igual o mejor Entonces es un pulmón más que nos da a los que estamos adentro peleándola Y alguien en que apoyarse Creo que no hay grandes diferencias a los que estamos adentro y afuera Por suerte estamos ganando y los que estamos adentro la defendemos Pero los que entran también nos aportan y mucho ¿Para qué está este video? Está para seguir ilusionándose Creo que toda la gente que quiere lo mejor para este equipo Tanto como nosotros estamos ilusionados en conseguir este salto de categoría Nosotros los primeros y ahora hay que ir Frase hecha, pero hay que ir paso a paso Ahora hay que cumplir el último partido de la zona Tratar de sumar lo máximo posible para quedarlo más arriba Y definir el local y después preparar Sea el rival quien sea Si queremos el gran premio No podemos andar eligiendo Así que creo que estamos para mucho Muchas gracias Gracias a usted